¿Qué es la presencialidad en las instituciones de educación superior? ¿Cómo están garantizando toda esta bioseguridad al interior de sus instituciones? Doctor Juan Camilo Montoya Bueno, hago una mención rápida sobre el proceso de exerción que efectivamente fue un riesgo y una realidad clarísima para todas las instituciones La afectación fundamental se dio en el segundo semestre del 2020 y el 2021 fue de recuperación, de reintegro de estudiantes y de hacer un esfuerzo grande las instituciones y las familias y los estudiantes por regresar y vemos ese retorno a los niveles de antes de la pandemia que igual ya era una matrícula nacional que venía a la baja El desafío continúa en cuanto a buscar un crecimiento del acceso a la educación superior y en ese sentido pues creo que hemos recuperado bastante bien a todos esos estudiantes que están con nosotros y ver buenas perspectivas futuras Sobre bioseguridad y vacunación pues ha sido el tema de dos años de protocolos, de distanciamiento, de adaptaciones de los espacios y poco a poco pues todo ello se transformó en el énfasis en la vacunación que sigue avanzando a nivel de administrativos, de docentes, de estudiantes y seguimos enfatizando todos los días y en cada oportunidad que tenemos para que todos vayamos a tener nuestros esquemas completos de vacunación es la fórmula que tenemos a la mano en la humanidad hoy por hoy el tapabocas, las manos limpias y la vacunación ya el distanciamiento y los aforos pues pasaron a un segundo plano en términos de nuestras instituciones y se eliminaron digamos esas restricciones entonces volver y aprovechar esta oportunidad para decirle a todos nuestros estudiantes a cualquier persona vinculada a la educación en que vayamos a vacunarnos y tener los esquemas completos lo más pronto posible Doctor Patricio, ¿cómo viven ustedes todo este tema? ¿Cómo ha sido el apoyo también de los jóvenes al Plan Nacional de Vacunación? ¿Tienen inmunizados los estudiantes? ¿Cómo está la universidad? Bueno, en términos generales a mí me parece que Colombia lo ha hecho bastante bien lo ha hecho bastante bien en sus programas de vacunación si bien comenzamos lento luego nos recuperamos en términos del porcentaje de población actualmente vacunada también es desde luego destacable que para la mayoría de colombianos ha quedado clara la responsabilidad que se tiene para con uno mismo, con la familia y para el resto de la comunidad en el hecho de asumir medidas preventivas como la vacunación la UDES desde un principio formó la capacidad necesaria para inclusive dentro de la propia institución tener posibilidades de vacunación ya llegamos programas de vacunación a Dios gracias la mayoría de docentes y funcionarios con los cuales uno puede tener la certeza han alcanzado altos porcentajes de vacunación esperamos de igual manera que los estudiantes también tuvieran este nivel de conciencia de la necesidad de hacer la prevención en lo posible a través de la vacunación así que en principio estamos optimistas y es este optimismo el que nos lleva precisamente a retomar la presencialidad desde luego que respetamos profundamente las convicciones de cada uno y si hay, a Dios gracias, insisto en Colombia un bajo porcentaje de gente antivacunas yo creo que esta situación entre gente que se está formando entre profesores con un alto nivel de educación y cultura estos porcentajes van a ser muy bajos Gracias doctor Patricio Doctor Ana Fernanda, su turno ¿Cómo está la UPV en todo este tema de vacunación? ¿Sí están los jóvenes inmunizados o también hay algunos antivacunas allí? Pues hemos logrado generar unas campañas importantes de vacunación tanto para los docentes como para el personal administrativo y sobre todo una sensibilización frente a la importancia del autocuidado pero también el cuidado de la familia como mencionaba el doctor Patricio y este ejercicio de autocuidado nos ha permitido pues tener una red con las diferentes instituciones de salud y garantizar la seguridad a nivel del campus y también fuera del campus especialmente en los centros de atención de proyección social que manejamos No es sencillo a veces cambiar un poco las ideas frente a tanta comunicación que se da desde las diferentes perspectivas como que a favor o en contra de la vacunación pero creemos como universidad y así hemos logrado establecer esos puntos de vacunación que permitan la captación de un mayor personal y a pesar, y sabemos, y para hacer conciencia cada vez más que aunque tengamos el esquema completo más refuerzo se siguen presentando obviamente transmisión porque ahora el Omicron pues generó una alta tasa de contagio pero eso ha generado también una adaptación a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y gracias a todos los desarrollos tecnológicos también podemos mantener y garantizar a tanto a los estudiantes como profesores continuar con la prestación del servicio y que nuestros colaboradores puedan también cuando se presenten esos diagnósticos poder seguir sirviendo desde casa es adaptarse permanentemente yo creo que no hemos parado y antes decíamos, bueno, tenemos que estar súper atentos cada semestre o cada año frente a las normativas del gobierno pero en este momento creo que la atención es constante frente a los reportes que tiene o los motivos como tal Gracias, doctora Ana Fernanda Doctor Juan Camilo, ustedes hicieron algunos cambios al interior de la institución para generar esa bioseguridad en los estudiantes Sí, desde que empezó todo este proceso esa conversación de bioseguridad es permanente la UNAM fue la primera universidad del país que en junio del 2020 pudo retomar algún trabajo presencial en laboratorios de la Facultad de Salud y poco a poco fuimos creciendo en ese sentido con los protocolos aprobados aquí en la región hicimos un esfuerzo muy importante a través de UNIRRED todas las instituciones en lograr la aprobación conjunta del primer protocolo para todas entonces ha sido un esfuerzo permanente con los altibajos y con los picos que han trastocado que han generado pues nuevas regresos o retrocesos entonces pues ha sido de todos los días campañas de vacunación jornadas de vacunación en diferentes sitios cada vez que son posibles mensajes masivos, permanentes por la bioseguridad por la conciencia no solo de la persona en sí misma sino de su entorno Ana Fernanda lo mencionaba y eso es muy importante la responsabilidad que tenemos con quienes están a nuestro lado y creo que todas las universidades debemos apostar a que como campaña a que tengamos esos niveles de protección colectiva de inmunidad colectiva en nuestra comunidad universitaria en cómo ganamos esa carrera lo más pronto posible y estamos tranquilos avanzando creyendo en la ciencia el proceso del desarrollo de las vacunas ha sido sorprendente en el mundo y una gran herramienta para que esta pandemia que ha sido muy dolorosa pues no lo sea aún más entonces vamos avanzando bien pero quizás hay todavía algún nivel de de pues una proporción de la población de nuestros estudiantes que más que de pronto llegar a ser antivacunas de pronto no le han prestado la atención necesaria en un momento dado a tener esa seguridad y si los invito nuevamente a que lo hagamos porque las cifras y los hechos de las últimas semanas muestran cómo desafortunadamente han fallecido una proporción muy alta de personas que no tienen su vacuna y quienes sí las han tenido en una gran proporción han logrado recuperarse cuando tienen la infección entonces debemos seguir como región como país impulsando la vacunación claro que sí así es y es que pues ya vamos por el segundo mes del año ya ustedes también avanzaron o están avanzando con este nuevo semestre de universidad doctor Patricio ¿cuáles son esos retos que se han propuesto para este 2022 allí en la UDES? bueno una vez que la UDES ha logrado su acreditación de alta calidad el reto es mantener la alta calidad y la alta calidad significa en situaciones como estas también la posibilidad de responder de alguna manera con la generación del conocimiento bajo nuestras propias circunstancias déjeme decirle con toda alegría que tuvimos la oportunidad desde la UDES de participar estamos terminando ya dos grandes estudios clínicos internacionales donde decidimos probar medicamentos alternativos para el manejo de los pacientes ya infectados con COVID es decir la utilización de antiplaquetarios anticoagulantes de colchicina medicamentos con otras indicaciones nos ha permitido de alguna manera como universidad como institución participar en la resolución del problema y eso es un poco lo que queremos y este es el reto ahora con nuestros profesores y nuestros estudiantes hacer de la universidad ojalá de toda la universidad colombiana una universidad que participe en la generación del conocimiento que tenga la infraestructura necesaria para responder a situaciones críticas como la que hemos pasado ¿cierto? yo pienso que a nivel de Latinoamérica nosotros debemos invertir en ciencia y tecnología en las universidades que nos permitan tener en circunstancias como estas y en circunstancias normales las mejores condiciones de generación del conocimiento y este es el gran reto sabemos que la mayor diferencia entre los países de altos y bajos ingresos se da en la inversión que se hace en ciencia y tecnología ojalá que esto haya significado para el Estado el entender que es un buen negocio invertir en generación de conocimiento y este es nuestro reto y esto hay que hacerlo como una cultura de toda la universidad y acá en Santander pues y en el gran Santander la creación de redes universitarias como Unirred está permitiendo que nos potencialicemos las universidades en esta meta en este deseo de poder efectivamente tener universidades para el conocimiento Muy bien doctora Ana Fernanda Uribe ¿a qué le va a apostar la Universidad Pontificia Bolivariana en este 2022? Bueno la apuesta grande que tenemos es continuar en esa transformación digital y desarrollando las conferencias de nuestros estudiantes profesores y administrativos a los retos educativos que tenemos frente a la competencia internacional principalmente a partir de la conformación de los estudiantes de educación aquí en Santander considero que es una oportunidad muy importante como región que podamos proyectarnos como instituciones de educación superior y también en articulación con la educación básica y media para que podamos visualizar los grandes desarrollos académicos científicos y sobre todo el posicionamiento de nuestros egresados a nivel nacional e internacional siempre hemos mencionado que formamos no solo para la región sino desde la región para diferentes lugares del mundo y esta vinculación laboral de nuestros egresados con entornos internacionales nos fortalece nuevamente a una de las líneas estratégicas que hemos venido trabajando que tiene que ver con la visibilidad y la internacionalización de nuestros programas y de nuestros profesionales creo que ese vínculo interinstitucional internacional va a permitir que los colombianos tengamos mayor posicionamiento en el mercado laboral y contribuir a todos los temas de emprendimiento y empleabilidad en la que hemos venido trabajando no solo desde la presencialidad sino también desde UPV virtual y ahora en UPVT que es técnicas y tecnológicas desde la UPV Bueno, gracias doctora Doctor Juan Camilo ¿Cómo trazaron ustedes ese mapa para alcanzar las metas que se han propuesto en este año? Háblenos un poquito de esos retos que tienen ustedes allí en la UNAV Bueno, son múltiples y diversos como es la complejidad y la vida de nuestras universidades con tantos frentes de acción destaco destaco algunos primero a nivel de compromiso con la alta calidad que es un asunto pues de la mayor importancia estamos en medio del proceso de solicitar una renovación de la acreditación de alta calidad que tiene nuestra universidad desde 2012 haciendo un nuevo ejercicio de autoevaluación con nuevos criterios que ha definido el Ministerio de Educación ese es un gran esfuerzo de toda nuestra comunidad y vamos avanzando de muy buena manera en segunda medida quisiera destacar como la filantropía y la búsqueda del apoyo de la comunidad y de nuestro entorno para potenciar el acceso a la educación superior de más jóvenes es un proceso que viene creciendo y que se viene consolidando en la UNAV de muy buena manera hemos hecho campañas muy valiosas de pecas de rescate dentro de una campaña nacional que se ha llamado Vamos Palante con otras universidades del país y W Radio y ahí estamos pudiendo retener y apoyar a muchos estudiantes que tenían riesgo de exerción y que con esta campaña pueden continuar y terminar su programa profesional y ahora la universidad ha lanzado un fondo de becas que es el fondo Rafael Ardila Duarte nuestro presidente de Junta Directiva que desafortunadamente falleció a mediados del año pasado en medio de esta pandemia y que ese sea un vehículo de mayor acceso y de potenciar oportunidades a jóvenes de bajos recursos y de dificultades para acceder a la educación superior de alta calidad y que lo puedan hacer entonces ese esfuerzo en la filantropía va a ser muy importante y potenciar seguir desarrollando mucha innovación académica y pedagógica es fundamental el gran desafío y la gran exigencia y el estrés que generó la pandemia para todos nuestros profesores y la búsqueda de nuevas herramientas pues es un proceso y que perdón antes de descontinuar los profesores sacaron adelante de muy buena manera el momento que vivimos ahora tenemos que seguir dando mucho acompañamiento y mucho apoyo para esa innovación educativa continua y permanente con pedagogías activas y diferentes modalidades para que sea un aprendizaje más potente y cada vez más cercanía y más trabajo conjunto con el sector empresarial de nuestra región el proceso de reactivación económica va avanzando pero hacen falta pues muchos esfuerzos y muchos apoyos para que nuestra región recupere más crecimiento más progreso más niveles de empleo y nuestras universidades tienen allí un gran desafío y la UNAB quiere estar pues muy cerca de los diversos sectores económicos de la región qué positivo escuchar todas estas buenas estrategias e iniciativas que nacen de allí de estos importantes claustros de educación superior doctor patricio sabemos el trabajo de investigación importante que se desarrolla allí al interior de la UDES cómo están ustedes impulsando estos semilleros de investigación bueno lo fundamental es que se convierta en una cultura en una práctica permanente de todos los sectores del sector docente del sector de estudiantes y también de los funcionarios cuando logremos entender que la universidad no solo es transmisora de conocimiento sino que es generadora de conocimiento y la universidad está ahí precisamente para lograr juntar a las mejores mentes de una comunidad para identificar y resolver problemas entonces estaremos en la vía de entender que la formación del talento humano se da en paralelo con la gestión y la generación del conocimiento y es por esto que la UDES le ha apostado ciertamente al desarrollo de la investigación a tal punto de que a nivel latinoamericano en algunos sectores como en salud seamos de las universidades más productivas de Latinoamérica en revistas con publicaciones del mayor impacto con el mayor número de citaciones y esto debe ser ojalá para todo el país para nuestra región el norte que nos guíe en el crecimiento de universidades insisto y este es el principio que queremos imponer durante este nuevo periodo durante este nuevo reto que hemos asumido es el hecho de que la universidad no solo tiene que transmitir conocimiento de calidad sino que debe transformarse en una entidad generadora del conocimiento para resolver problemas y para generar riqueza dentro de la comunidad gracias doctor doctor Ana Fernanda igual ustedes también son reconocidos por su constante trabajo investigativo con estos semilleros cómo los están impulsando cómo desde allí desde las aulas están naciendo todos estos grupos dedicados al trabajo de desarrollo de la investigación no sé si me escuchan ahí sí señora claro que sí perfecto algo que es muy importante es nosotros contamos con 20 semilleros de investigación y con base en los desarrollos que hemos generado actualmente también tenemos jóvenes investigadores vinculados a nuestra universidad esa vinculación durante toda la pandemia pues ha permitido que se participe en eventos nacionales regionales e internacionales con resultados de investigación de nuestros semilleros articulados obviamente a nuestros docentes doctores investigadores que ha permitido ese posicionamiento de los 20 grupos de investigación que tenemos de igual manera no solo son nuestros recién egresados los que se vinculan a nuestros proyectos sino también egresados que tienen una participación en el entorno que nos ha permitido que se vinculen a los proyectos con miniciencias que venimos desarrollando tanto en el área de salud como en temas de agua de panela que nos ha permitido también acercarnos a la comunidad y proyectar nuestra producción entonces un trabajo continuar el trabajo de apoyo que hemos tenido a nuestros semilleros a nuestros jóvenes egresados a nuestros jóvenes talentos y sobre todo continuar ese proceso de formación a nivel de maestrero explotado de nuestros estudiantes gracias doctora Ana Fernanda bueno doctor Juan Camilo que en toda la variedad de programas que ofrece la institución como andan ustedes en todo este tema de impulsar todos estos jóvenes para que conformen estos semilleros de educación que promuevan una educación de calidad bueno la dinámica de investigación en nuestra institución pues ha venido madurando y creciendo y potenciándose a lo largo de los años y en los últimos años con avances muy significativos en diferentes grupos logrando mejores calificaciones dentro de las categorías que tiene el MinCiencias etcétera el foco o ciertos temas que hemos identificado de mucho interés para apoyar nuestro entorno nuestra región son alrededor de temas como los siguientes las políticas públicas y el desarrollo tenemos allí el Instituto de Estudios Políticos que viene haciendo unos trabajos muy importantes y podemos contribuir allí pues asuntos de desarrollo regional desde las políticas públicas hay también una dinámica muy importante de investigación alrededor de la innovación social que se traduce en proyectos y iniciativas asociadas a problemáticas de pobreza de desempleo de comunidades de muy bajos ingresos y cómo podemos apoyarlas a ellas a encontrar mejores proyectos de vida y mejores entornos la ciencia de datos es un aspecto pues del día a día hoy por hoy en el mundo entero parte de la cuarta revolución industrial y es un tema en el cual nuestra universidad está avanzando bastante desde algunos grupos de investigación y el frente de la salud que también es un frente pues de toda la importancia desde nuestra facultad de ciencias de la salud trabajando de la mano con FOSCAL y con otros aliados en el país y en el mundo es un frente en el cual debemos seguir potenciando nuevos desarrollos semilleros y grupos de investigación cada vez de mayor proyección de igual forma los asuntos ambientales la economía circular ese es otro frente en el cual la UNAP desde un grupo denominado UNAP ambiental viene explorando y desarrollando proyectos muy importantes de aprovechamiento de recursos de residuos de nuevos aprovechamientos de diversas de diversos materiales y materias primas para generar soluciones ambientales en nuestro entorno en diferentes industrias entonces como la investigación de nuestras universidades se enfoca cada vez más en resolver los problemas de su entorno ya lo decía Patricio y en eso tenemos que estar absolutamente enfocadas todas las instituciones bueno pues muy bien y agradecerles también a ustedes su tiempo y todas estas opiniones importantes que hacen que Santander y el gran Santander pues sea líder también en todo el tema de educación superior doctor Patricio doctora Ana Fernanda doctor Juan Camilo gracias una despedida de cada uno por favor doctor Patricio bueno agradecer a Trump por esta oportunidad yo me siento muy satisfecho de que efectivamente medios de comunicación importantes en la región como ustedes le están dando una prioridad a estos aspectos al aspecto de educación hemos hablado también de salud yo creo que no existe posibilidades de desarrollo si es que no entendemos que los temas prioritarios hacen relación a educación y salud así que muchas gracias Marcia por la oportunidad y desde luego cuente con nosotros siempre que esto pueda de alguna manera impactar en el bienestar de la comunidad gracias doctor Patricio y muchos éxitos también en su gestión doctora Ana Fernanda bueno pues agradecerles también la posibilidad de compartir con instituciones de alta calidad que trabajamos fuertemente en brindar esas competencias y esas capacidades a nuestros estudiantes y que también tengamos en cuenta y hablo por todos somos universidades inclusivas eso también es muy importante para el desarrollo de nuestra región y sobre todo poder cubrir a poblaciones más vulnerables y cada vez tenemos más estrategias para eso comprometidos como siempre con la educación en Santander y desde Santander como lo mencionamos con la investigación y sobre todo por responder a las necesidades del entorno que es lo más importante dentro de nuestra responsabilidad social muchísimas gracias y seguimos aquí construyendo nación gracias gracias a usted doctor Juan Capilo rápidamente una despedida para los televidentes también bueno Marcia muchísimas gracias por la invitación gracias también a los colegas de universidades de la región doctor Patricio y Ana Fernanda por esta conversación sobre lo que hemos vivido y sobre lo que viene en nuestras universidades la educación superior es una fortaleza de Santander y tenemos que seguirla proyectando y desarrollando cada vez más entre todas las instituciones de educación superior públicas y privadas y un mensaje pues muy especial a todos los estudiantes universitarios de nuestra región y quienes vienen a estudiar a Santander a que tengan un muy buen semestre académico y a que recuperen muchas de las cosas que hacían falta en el trabajo remoto en el reencuentro con los amigos con la comunidad universitaria de cada institución y que tengan el mejor resultado en este semestre que comenzó muchísimas gracias claro que sí gracias a ustedes importantes retos de la educación superior para este año nosotros vamos a una pausa ya regresamos con ustedes ¡Gracias!